Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva misión de este tu canal Zona Cero. El Salvador inaugura el hospital más grande de Latinoamérica para la trata de pacientes con COVID. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el sábado por la noche que este domingo inauguraría el hospital más grande de Latinoamérica para atender a pacientes con COVID. En esta primera fase contará con 400 camas de cuidados intensivos e intermedios y así descongestionar el resto de hospitales. Se llama el Hospital Provisional de Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Las nuevas instalaciones están ubicadas en los pabellones 1 y centroamericanos. Cuenta con todo el equipo médico de tecnología de punta para 105 camas de unidad de cuidados intensivos y 295 camas de cuidados intermedios. El presidente Bukele había publicado imágenes el día de ayer de cómo se encuentra este hospital que está listo para inaugurarse y comenzar a recibir pacientes de inmediato, lo que gana puntos en su lucha contra la pandemia. Estas obras en El Salvador comenzaron exactamente hace 100 días, poco más de tres meses. Ahora tendrán el hospital más grande de Latinoamérica para atender exclusivamente a pacientes con COVID. Según Bukele, al terminar la tercera fase, este hospital contará con 1.000 unidades de cuidados intensivos y 1.000 camas adicionales, buscando soportar así los efectos de la pandemia. Así de bien lucen las salas que atenderán pacientes en cuidados intensivos. Se les dará un trato digno y justo a los salvadoreños. Pero ya desde el día de hoy se cumplen 100 días desde que se puso la primera piedra en este hospital y ahora está listo para comenzar a funcionar, dando un gran ejemplo a Latinoamérica de cómo utilizar fondos públicos para la salud. Bukele en su transmisión de cadena nacional que se transmitió hace unas horas dio más detalles sobre la inauguración de este hospital y da más detalles sobre todo lo que tiene el hospital para ofrecer a todos los salvadoreños. A continuación te presento parte de esta transmisión. En toda Latinoamérica que tenga 1.000 unidades de cuidados intensivos para atender COVID no lo hay. Estamos inaugurando 400 unidades de cuidados intensivos. De dos tipos, pero 400 unidades de cuidados intensivos. Pero no, se tomó esta decisión valiente en su momento, que lo atacaron, dijeron que no iba a servir, que no iba a funcionar. Y hoy aquí estamos, gracias a Dios, con la primera etapa terminada, que nos va a alcanzar para atender 400 pacientes críticos. Y lo demás quedará en manos de Dios, pero vamos a atender a nuestros médicos, a nuestros profesores de enfermería, a nuestros trabajadores de la salud, todos con el equipo necesario, lo último, como el primer mundo, con todo lo necesario para poder luchar como se debe contra esta pandemia y contra esta enfermedad y poder salvar las vidas que logremos salvar.